bueno creo que aquí hay que ser claro no no estamos en contra de que el gobierno pueda hacer plantas y la verdad que el gobierno tiene que dar una explicación cuál es el fundamento cuáles que nos vamos a beneficiar a ver el vídeo 10 él no está hecho para los camiones actuales que tenemos no están hechos incluso los camiones ya desde 2020 vienen con otro tipo de combustible más que hay que añadir para el tema ecológico ahora en el paraguay funciona el biodiesel pero para las industrias y aquí en bolivia las industrias funcionan con gas a no ser que el biodiesel tendrá que sustituir a gas para las industrias pero para el parque automotor no va a funcionar tendrían que ya el gobierno entrar de acuerdo con la fábrica de que camiones para bolivia tengan que venir para ese tipo de combustible entonces en ese entendido no creo que funcione para nuestros camiones porque está comprobado porque los motores están hechos para un 10 que actualmente consumimos el petróleo y creo que el gobierno no le está dando una buena aceptada no 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 nos beneficia en nada no porque por eso es como le digo tendría que fabricar para futuro para ese tipo de combustible porque estamos hablando un combustible que al mismo tiempo de ser inyección inyector es lubricante entonces tiene que cumplir dos funciones no y el biodiesel no va a cumplir ese tipo de sistema está comprobado les repito que en otros países no funciona para el parque automotor a ver hay que preguntar si esto puede que no funcione para los para los camiones pero puede funcionar para los micros no y para la flota este algo algo va a ocurrir si no este están haciendo al pedo es de esperarse que el gobierno haya hecho este análisis pero pensando que el gobierno lo más probable es que no que dijo richard paz porque escuchen como lo ven ellos del asunto vale si evidentemente hoy hicieron la inauguración de la planta desde que se comenzó con el proyecto de las plantas de biodiesel la institución estuvo siempre haciendo hincapié de que ante un proyecto como este se debería haber preparado el camino ya las plantas de biodiesel son lo último primero que hay que hacer toda una programación de cuál va a ser la materia prima con que se van a surtir o mover esas plantas nunca se habló en la soya hasta hace un año entonces la soya va a ser al final de todo el único la única materia prima que ellos a la que van a poder acceder para poder trabajar en las plantas de biodiesel lamentablemente eso va a tener que hacer así entonces yo creo que una buena parte del 10 del aceite de soya que es para exportar va a tener que ir a descubrir la demanda que van a tener estas plantas lo que los productores estamos haciendo hincapié es de que ese aceite que va a ir ya a proveer de materia prima para las plantas de biodiesel tenga y sea pagado a un precio de indiferencia que se llama o a un precio equivalente a la oportunidad de exportar ojalá que el gobierno no vaya a salir queriendo imponer precios justos como le llaman ellos entonces porque no nos olvidemos que la soya es un commodity que se cotiza a nivel internacional y que todos los productores estamos pendientes de eso así que la planta de biodiesel no le queda más que se acuerdan cuando decían no le vamos a dar lo que se come a las máquinas todos cambian dice no cambia todo cambia dice mercedes o sea sigamos escuchando porque me acuerdo yo que en el gobierno decían no le vamos a no le vamos a poner a las máquinas ni vamos a quemar la comida la comida de los pueblos no la vamos a quemar en los tractores y él a la vuelta de la esquina claro hay 10 millones 20 millones de dólares de sobreprecio los hambrientos pueden esperar sigamos la planta de biodiesel no le queda más que este ocupar el aceite de soya no hay otra materia prima para para eso así que bueno esperemos que que el ministro y los carburos en algún momento dijo que el estado va a pagar el mismo precio que que es para la exportación por el aceite de de soya para las plantas de biodiesel así que las expectativas están puestas ahí todavía no se sabe nada pero bueno como asociación y las filiales de los productores están pendientes también porque bueno este no nos olvidemos como lo dije al comienzo los productores de materia prima lamentablemente somos la única variable de ajuste todo todo incremento en el costo o todo el costo que se disminuya que se quiera pagar menos por la materia prima lamentablemente la industria le castiga y le traspasa eso al productor primario que somos los productores soyeros esperemos que las autoridades cumplan lo prometido de que el aceite de soya va a ser pagado a precio internacional a preso de a precio de oportunidad de exportación está bien estamos ayudando en la política de sustituir importaciones pero yo creo que sustituir importaciones disminuyendo exportaciones la ejecuación no cuadra lo que hay que hacer para disminuir parate ahí perfecto perfecto dejémoslo mañana lo vamos a poner para que lo vean la mañana pero qué qué cosa más cabal disminuir importaciones para disminuir también exportaciones no cuadra perfecto vámonos venimos mañana gracias y 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